¿Qué es la convocatoria? El señor Juan Horacio Chani, secretario electoral, quien recibió hoy el doctor Mariano Hueseslao Cardoso, juez federal de Jujuy, con competencia electoral, en donde en su cuerpo destaca algunos aspectos jurídicos con fallos, leyes y artículos que están relacionados con esta causa. Donde lo más importante de destacar es que el partido justicialista Distrito Jujuy se encuentra intervenido por el órgano nacional y designado el señor Celso Alejandro Jaque como su interventor FOJAS 15, por lo que toda reunión partidaria no gestada por el interventor en el Distrito Jujuy carece de relevancia institucional. Por todo lo expuesto a lo solicitado en el escrito de FOJAS 01 barra 02, no alugaran. Ya fueron notificadas las partes y reiteramos, esta resolución está firmada por el doctor Mariano Hueseslao Cardoso, juez federal en Jujuy, con competencia electoral. Fecha 22 de febrero del año 2017.